He sido víctima de un robo como tantas veces me ha ocurrido. Estaba acá al lado, sentado ahí. Me he dormido, me sacaron las zapatillas, me llevaron a una campera con la documentación. Me dejaron sin zapatillas, me han dejado sin nada, no me puedo mover. Bueno, hablé a la gente de acá del destacamento, pero tampoco se molestaron porque me dijeron que tenía que ir. A la comisaría. Hugo, ¿usted dónde duerme habitualmente? Yo estoy haciendo una ambulatoria acá en el hospital, pero por ahí me quedo acá porque cuido este garaje de acá también. Estaba durmiendo en la calle, en la vereda. Estaba así en la vereda, estaba en la vereda ahí. Porque como tengo que controlar la entrada y salida de los autos acá. Las zapatillas me las había sacado, pues las dejo agarrado para descansar un poco los pies. ¿Se las llevaron? Sí, me llevaron todo. Tenía los documentos, la tarjeta de cobro, los remedios que tenían los bolsillos de la campera también. Y otras pertenencias más que tenía, digamos, los informes de acá del hospital que tenía, todas esas cosas. ¿Eso le complica todo su tratamiento? Sí, me complica todo porque justamente hoy o mañana ya tendría que haber cobrado el sueldo, la jubilación. Pero ahora no puedo ni ir a hacer la denuncia porque no tengo ni cómo calzarlo. ¿Cómo es pasar la noche con el frío acá afuera? Sí, bueno, usualmente es feo. Es feo porque, bueno, yo me quedo porque tengo que hacer un trabajo, ¿no? Así que bueno. ¿Tiene sus remedios para hoy o va a ir al hospital a pedir que se los renueven? ¿Se acuerda cuáles son? Al hospital me dijeron que tengo que ir a hacerme estandar con un médico para que me den los remedios para la presión, para el asma. Sí, lo conozco. Sí, sí, ahora ya voy y le traigo zapatillas, una zapatilla. ¿Qué número calzada? 42. Sí, yo tengo, tengo ya. Al menos para ir a hacer la denuncia y poder tramitar el documento. No, 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 quedate tranquilo. Y te traigo, te traigo. ¿Y usted qué siente? ¿Que la gente le tiende una mano a su? Acá la gente es muy solidaria. Acá en esta zona ella ha estado, ella de nuevo ya. Está cuidando a un paciente. Siempre vienen, se riman, vienen, traen mate. La gente acá de la panadería, todos están continuamente alcanzándome el café, alguna cosa. Todos acá en la cuadra, digamos. ¿Cuántos años tiene usted? 72. Lo que me llama la atención es que, vez pasada también, estando internado en el hospital, estando con cama adentro, me robaron. Allá hay una señora enfrente que le robaron, le entraron a la habitación del, 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 ¿cómo? Y ayer de tarde también robaron celulares. Ah, le robaron celulares. Continuamente suben arriba a robar celulares. ¿Qué sentís vos cuando ves lo que le pasó? Nah, yo te digo, me parte el alma, me parte el alma, pobrecito, porque es una buena persona.